El avión MiG-29 se ha reservado un lugar especial en la sala de fama de los aviones. Caza pues da muchas sorpresas cuando está en su ambiente natural en el cielo. Tiene alto nivel de maniobrabilidad y pues pueden ver por sí mismos qué figuras puede realizar el piloto al mando de este avión brillante. Y pues no solamente en el cielo puede sorprender, incluso en la tierra porque puede aterrizar en las pistas no preparadas, es decir, en los aeropuertos comerciales e incluso también en las carreteras comunes y corrientes. Así la verdad es que tiene muchas características sobresalientes. Naturalmente también hemos querido averiguar qué es lo que se siente dentro de la cabina de mando, qué sensaciones tienen los pilotos de famosos MiG-29. Es algo espectacular estar dentro de la cabina de los pilotos de este caza MiG-29, pero también se nota que se requieren muchos conocimientos muy complicados para manejar todos estos sistemas de este caza, pero la verdad es que los pilotos deben prepararse incluso para algo más sofisticado porque este MiG-29 va a dar relevo para MiG-35, es la evolución en la generación. Y pues MiG-35 será mucho más rápido, más potente y más sofisticado. Nuestro avión básico MiG-29 se utiliza en casi 30 naciones. Para nosotros estos países también son compradores potenciales. Son países de América Latina, Oriente Medio, la región del sudeste asiático y los exmiembros de la URSS. En lo que se refiere a la India, hemos sido sus suministradores durante los últimos 50 años. Y vamos a participar en el concurso para vender aviones MiG-35. Seguimos nuestro gráfico de desarrollo del MiG-35. En los dos próximos años empezaremos su producción en serie. Nos encontramos en uno de los talleres principales de la fabricación de los famosos MiG. Aquí vemos la sección de ensamblaje de MiG-29. Aquí todo se realiza con mucha perfección. No se permiten ningunos defectos, tomando en consideración la gran calidad de estas máquinas aéreas de la fabricación rusa y pues también su misión en el futuro. Así también podemos destacar que hay muchos expertos que están vigilando al proceso y una de las características sobresalientes de los MiG es precisamente su gran calidad y resistencia al envejecimiento. Y pues por eso se han hecho muy famosos en todo el mundo. Y ahora los directores de la empresa avisan de que tiene muchos contractos que el volumen de los suministros se estima en 4.000 millones de dólares. ¡Gracias!